Bien, vamos con el tema 6, con la sexta ponencia, Práctica docente, eje fundamental de la formación de los grupos humanos en la educación superior, en el caso de la FES de Zaragoza, UNAM. Presenta el profesor Jesús Bernal Marat. Bueno, nosotros nos encontramos actualmente en un mundo globalizado donde toda la información y la comunicación ha tenido un gran impacto en toda nuestra vida, bueno, en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico nos ha planteado una modificación con respecto a que hoy vivimos una nueva realidad. El tiempo que vivimos ahorita ya no es en nada igual, vale, hace 5, 10 años, ¿sí? Entonces, actualmente ahora tenemos la posibilidad de recibir información de todo tipo, inclusive cuando el maestro en su presentación nos lo comentaba, podemos recibir información en tiempo real. de países totalmente lejanos. Y eso es gracias a la revolución que han tenido todas las telecomunicaciones con respecto al avance científico-tecnológico que existe actualmente en el mundo. La que sigue, por favor. Entonces, lógicamente, el docente, la que sigue, por favor, si quieren las imágenes las pueden ver, sí. Actualmente, bueno, la educación es un ámbito que no se ha, bueno, que se ha visto muy impactado por todo este tipo de fenómenos, por así decirlo, fenómenos, que han afectado todos los ámbitos de nuestra vida. Y, lógicamente, la educación, todos nosotros sabemos que se considera un eje fundamental en el desarrollo integral, no solamente del individuo, sino de los países. La educación actualmente dentro de las sociedades del conocimiento juega un papel fundamental en lo que el conocimiento ya no es algo nada más que me va a servir para desarrollar una profesión, sino es algo que me sirve y que ya se contempla como un bien económico. O sea, mayor conocimiento dentro de una sociedad y más versátilizar mi currículum, lógicamente, ese conocimiento se convierte, podríamos decir así, en una mercancía. Lo que yo puedo vender, ¿por qué? Porque tengo a mayor formación, voy a tener una mayor movilidad social, mayores ingresos, etc. Lógicamente, la formación del docente, bueno, está fundamentada en modelos y tendencias a nivel internacional y nacional y, lógicamente, de ahí surgen una serie de necesidades de profesionalización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente la docencia a veces se ve como algo así muy alejado de la actividad profesional. Cuando el profesor juega un papel muy importante dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque, como bien lo comentaba el maestro, va a depender del tipo de profesor, el alumno que va a formarse. Muchas veces los mismos profesores llevan a los alumnos a la desesperación. Entonces, lógicamente, la profesionalización implica todo un proceso de formación en donde no solamente se adquiere conocimiento, sino tenemos que adquirir las competencias. Las competencias, finalmente, no nada más son conocimientos, son también habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que el docente tiene que desarrollar y tiene que mostrar en su actividad profesional. Ya en la actualidad, el docente, el papel o el rol del docente tiene que contemplarse, tiene que visualizarse desde otro enfoque. Tenemos el enfoque tradicional en donde yo lo sé todo, yo soy el que aquí tengo el sartén por el mundo. Actualmente, debe de cambiar la actitud, la mentalidad de los docentes. ¿Para qué? Para que se logre realmente un aprendizaje que resulte significativo a los alumnos. Lógicamente, en la pesada goza, desde el inicio de sus actividades, yo creo que en todas las instituciones, han existido programas que finalmente tienden a fortalecer esa formación de los docentes. Precisamente, en un intento por mantenernos vigentes, porque acuérdense que nosotros vivimos en un mundo globalizado. Y uno de los elementos de la globalización es la competencia. Actualmente, lógicamente, los alumnos, o sea, el recurso humano, la información, pues va a buscar precisamente aquellas instituciones que respondan de mayor forma, de mejor forma, a todas las necesidades que existen con respecto a esa formación que se requiere y que en la educación superior, o sea, la educación superior se ha comprobado, juega un papel muy importante en el mundo globalizado, porque a mayor educación, lógicamente, mayor desarrollo. Y muchos organismos internacionales de todos es conocido, que actualmente las tendencias de toda esa política internacional se enfocan mucho hacia la educación superior, porque se considera que es la plataforma a partir de la cual puede surgir todo un desarrollo sustentable en los países. Entonces, bueno, en la Pesta de Zaragoza se ha pretendido eso, y lógicamente, aquí en nuestro país, pues, la educación no es ajena a lo que ocurre en el mundo, y desde luego, cada modelo teórico, pues, articula concepciones con respecto a la educación, al aprendizaje, y lógicamente, a todas las interacciones que van a determinar dicho proceso y que deben de permitir una visión integral de lo que es la educación en sí. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, nosotros sabemos que ahora todas las comunicaciones se apoyan en el desarrollo interno y que esa revolución finalmente también ha impactado o de alguna manera ha influenciado el que haya una revolución en el saber, porque actualmente el saber se considera poder. Anteriormente se decía que el que tenía la información tenía el poder, actualmente eso ya se ha modificado. Ahora el que tiene el poder es el que sabe interpretar esa información y sabe sacar el mejor provecho, es decir, poder extraer las oportunidades que el mundo globalizado nos plantea. Lógicamente, nuestro país ha sufrido el impacto de la mundialización, de la globalización, y desde luego eso ha cambiado nuestra realidad. Nuestra realidad nacional que finalmente se ha visto impactada por la realidad del mundo. Entonces, ahora las megapendencias, como es la globalización de la economía, ha ampliado las exigencias. ¿Por qué? Porque ahora se nos piden nuevas competencias. El docente del hoy no es el que se requiere o el que viene de la IEPC. Finalmente, el docente tiene que demostrar, lo que hace ratito comentaba el maestro, tiene que demostrar su calidad. Su calidad no solamente como ser humano, sino también como profesional que se dedica al ámbito de la docencia. Y lógicamente, existen, todos lo sabemos en todas las instituciones, programas que tienden a mejorar la calidad de la enseñanza. Que bueno, por múltiples actores, esos programas a veces no dan los beneficios que se pretenden. Entonces, la situación actual es dinámica al profesor, se le exigen ahora muchas competencias, muchas cualidades, y que finalmente él tiene que demostrar frente a sus grupos. Y tiene que ser, lógicamente, una persona sumamente profesional con el propósito de cumplir el papel social para el cual él está desempeñando esa función. Entonces, vamos a ver que ese rol se ha modificado y actualmente en las sociedades de reconocimiento, son sociedades en donde nosotros, bueno, que a nosotros nos deben de servir como modelos para encaminarnos hacia esa ruta. Hay, yo sé que hay muchos individuos, muchos sujetos que no están de acuerdo con los planteamientos de la globalización, pero la globalización nos guste o no nos guste, es algo que vivimos y algo que es impuesto, que no es algo que nosotros podamos elegir de, yo me salgo, yo no vivo en un mundo, todos vivimos en un mundo globalizado y conozcamos, queramos o no queramos, finalmente la globalización es algo que está vigente y que nos impacta a todos. Y desde las cosas más simples, desde ir al mercado, hasta los hábitos más elevados. Entonces, por lo tanto, actualmente se requiere que el docente pues tenga una mente muy abierta para que se ajuste a toda esa dinámica y a todas esas situaciones que están cambiando o modificando continuamente el mundo. La tecnología va a pasos agigantados. Y a veces nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de asimilar esos cambios vertiginosos que se están dando a nivel del mundo, no nada más en la tecnología, sino también en la ciencia. Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí, y con eso terminaría, yo lo que pretendo es mantener hacer una reflexión de que actualmente el docente tiene que ser un individuo totalmente consciente de su responsabilidad para poder realizar de la mejor forma su función con miras a poder desarrollar y a crear recursos humanos que realmente sean benéficos a las sociedades de los diferentes ámbitos. Actualmente ya nosotros debemos de tener como docentes un currículum, pues de alguna manera, tratar de que ese currículum sea más variado, más multifacético, para que podamos de alguna manera poder realizar o poder ejercer competencias que nos hagan de alguna manera profesionales más capacitados para desempeñar esa función. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión en torno al quehacer docente, que no es así como mucha gente lo interpreta, algo que es muy sencillo. Y más ahora con la realidad virtual y las hablas virtuales, y las hablas virtuales, de cosas así que de pronto dice uno, ¿y esto qué es? Sobre todo los que de alguna manera no creemos crecido con esta tecnología y que de alguna forma también obligados por la necesidad de hacer mejor nuestra función, nos hemos visto en la necesidad de entrarle a esto. y les agradezco su atención. Gracias.